Yomi, usted sabe que la gran mayoría del público cuando va a una exposición admira las obras que se parecen a la realidad, a la naturaleza, ¿no? Ese es el gusto argentino. ¿Pasa eso? Sí, el gusto argentino le gusta eso. ¿Y qué pasa cuando ven una escultura abstracta? Y usted se pone ahí escondido a escuchar lo que dice la gente. Después de casi 60 años me divierto de ver gente que dice, ¿y esto qué es? Es decir, hay un chiste dibujado en una revista norteamericana, ¿no? Que son los cuadraditos con el dibujo. Es un señor que va al museo. Entonces ve un cuadro de Picasso, el ojo para arriba, el ojo para abajo, la boca torcida y todo así. Y dice, ¿y esto qué es? Entonces el cuadro, el próximo cuadrito, se transforma en un dedo y le pregunta, ¿y usted qué es? Es un hombre y el otro es un cuadro. Entonces cuando hay gente, ¿vió cuáles son las manifestaciones de la gente? A veces es la gente un poco insolente que suele decir, esto lo hace cualquiera o esto para qué sirve. Todo lo podemos hacer. Hay que ver la constancia. Yo tengo 60 años de constancia. Hay que ver si ese señor que dice, esto lo puede hacer. Si tiene la constancia de 60 años, dedicarse a eso y sufrir y no tener plata en el momento dado para pagar el gas. Gracias.